Bueno, doctor, no sé si me puede escuchar, de por si acaso me confirma, por favor. Sí, te escucho. Hola, sí, te escucho. Excelente, doctor. Entonces, estoy esperando que me confirmen algo y luego ya iniciamos, si te parece bien, un ratito, por favor. Gracias. 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 Genial. Bueno, entonces, dame un segundito y ya iniciamos en un rato. No sé si podés compartir a tu pantalla, doctor, por si acaso. Sí, claro. Genial. Creo que ya estamos en directo, entonces dame unos minutitos. Ahora sí. Bueno, entonces, buenas noches para todos los participantes de esta actividad. Me presento, mi nombre es Sergio Núñez, soy el actual presidente de la Sociedad Ciencia y Ciencia de la Universidad Internacional de las Américas. Estamos en presencia del doctor Carlos Morinio, él es médico cirujano con registro profesional número 7.696 por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción de Villarrica. Cuenta con una especialidad en neumología, una especialidad en diáctica superior universitaria y es el decano actual de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Internacional de la América. Entonces, doctor, un placer tenerte con nosotros. Realmente creo que esta conferencia es muy importante para todo médico y para todo profesional en salud. Espero que les sirven los chicos y te agradezco por la colaboración. Por favor, para mí es un placer conversar con ustedes, sobre todo en un día tan importante en donde, sobre todo para nosotros los neumólogos y todo lo que estamos detrás de la salud respiratoria, hoy en día más aún con el COVID, compartir con ustedes por lo menos unos minutos de transmisión de experiencia y sobre todo para que también ustedes vayan aprendiendo y consolidando sus conocimientos y sobre todo también consolidando todo lo que tenga que ver con la salud respiratoria y sobre todo el hábito del tabaco. Entonces, en realidad es un honor que me hayan invitado en este poco tiempo que vamos a tener, vamos a compartir a full con ustedes, respondiendo a las preguntas que deseen hacer. De hecho, ustedes saben perfectamente que mi forma, sobre todo de manejo de este tipo de conferencias, quiero que sea dinámica, quiero que sea de preguntas, respuestas y sobre todo el compartir más que una clase magistral, dialogar sobre una enfermedad porque hoy en día es considerada una enfermedad el hábito tabáquico. Y vamos a ir adentrándonos en el conocimiento de no solamente lo que causa miedad del cuerpo, sino que la problemática social también, vamos a hablar con respecto a eso. Bueno, vamos a comenzar un poquitito. Hoy 31 de mayo se recuerda el día mundial sin humo de tabaco, sin tabaco. Hoy en todo el mundo se festeja este día haciendo sobre todo charlas como estas de concienciación y de conocimiento hacia la ciudadanía en general y sobre todo también en el ámbito médico con respecto al daño que causa el hábito de fumar. A ver, si nos remontamos en la historia, el hábito de fumar ya se traía de la época anterior precolombina, donde los incas, mayas y todo lo demás, estos indígenas primitivos de las Américas, tenían el hábito de fumar socialmente en sus, digamos, en sus rituales y todo lo demás. Aquí se ha descubierto y justamente vinieron luego los españoles, españoles y los portugueses, ellos fumaban justamente el tabaco, que era una hoja que ellos secaban, maceraban y utilizaban en esos grandes vaporizadores y con eso ellos hacían sus rituales. Una vez que vinieron en la época colombina ya los españoles descubrieron de que esa hoja se podía fumar, se podía masticar, que causaba efectos de excitación o de despertar al que lo consumían. Es así que esto fue llevado de acá, de América Latina fue llevado a Europa. En Europa, estos ya en el 1800 aproximadamente empezaron a comercializar sobre todo el tabaco, hicieron los cigarros de hoja y esto fue en aumento con las industrias tabacaleras. Ahora bien, este tabaco que hoy en día nosotros conocemos que es la hoja, la hoja que es de la cual se tritura, se seca, se molina, se tritura y eso se hace en los cigarrillos ya todo comercializado, exactamente todo ya manufacturado. Tiene unos componentes muy especiales que nosotros tenemos que conocer. A ver, la principal droga que tiene el tabaco y que es la que causa la adicción es la nicotina. La nicotina es una sustancia química que causa adicción, justamente es lo que engancha a las personas que consumen por primera vez el tabaco. Esta nicotina, este compuesto químico, en 10 segundos, una vez que uno inhala, ingresa a los pulmones, ingresa al torrente sanguíneo, en 10 segundos esa nicotina tarda en llegar a los centros del placer del cerebro. Esos centros del placer son estimulados y se crean receptores a nivel cerebral de nicotina. Entonces esto hace que la persona a medida que va consumiendo mayor cantidad del tabaco, esto va creando mayor y mayor adicción. Se van creando receptores, inclusive esto también así tiene su tolerancia, o sea que el paciente sigue fumando y va a seguir fumando más, 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 más. ¿Por qué? Porque esos receptores se activan, se activan, se activan y el paciente tiene una sensación de placer al fumar. ¿Cuáles son los, digamos, los efectos que causa la nicotina a nivel del sistema nervioso central? A nivel del sistema nervioso lo que causa la nicotina es, en sus primeras reacciones, es la excitación, la tensión, la memoria. Es así que antes se utilizaba mucho en la época, en la parte de la, digamos en el siglo XVIII, XVII, XIX, se utilizaba mucho justamente para las personas que necesitaban estar despiertas, que necesitaban estar activas y no se conocía el daño que causaba a nivel del aparato respiratorio y distintos órganos, que vamos a repetir después a continuación. Entonces, esa nicotina lo que hace justamente es crear la adicción en sí, de lo que es, o sea, la droga permitida y seguramente es, con el alcohol, una de las drogas permitidas que causan daño a la salud. Entonces, la nicotina es el principal componente del tabaco, por eso se llama la hoja nicotinum tabacum, esa es la nomenclatura que recibe la hoja del tabaco. Nicotina un tabaco, tienen la nicotina, que es lo que causa la adicción y causa esta serie de sensaciones de placer, de excitación, te quita el sueño. Algunos lo utilizan inclusive porque aumentan la motilidad intestinal, hacen que los receptores simpáticos funcionen y te dejan atento al sistema del SARA activa. Entonces, hace que el paciente que fuma no duerma o pueda tener mayor rendimiento en ese sentido. Pero eso va acompañado de daño a nivel de otros órganos que vamos a ir viendo ahora. Entonces, ese cigarrillo manufacturado, el cigarrillo ya procesado, está con más de 10.000 sustancias químicas tóxicas. En la elaboración mismo, desde la plantación de la hoja de tabaco que requiere de control, porque hay plagas que son responsables de comer esas hojas, se utiliza agroquímicos, se utiliza una serie de cosas para que ese tabaco salga de forma correcta. Eso absorbe la hoja. Una vez que esa hoja es triturada y manufacturada, se han encontrado más de 10.000 sustancias químicas que forman parte del cigarrillo propiamente dicho. Entre esas sustancias químicas se encuentran los alquitranes, la naftalina, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, y otras sustancias químicas como metales pesados, por ejemplo. Esas sustancias químicas que uno introduce al inhalar el humo de tabaco, van y se depositan directamente en el torrente sanguíneo. Y el tabaquismo, no solamente como uno piensa, causa una enfermedad que es respiratoria propiamente dicha. No, el tabaquismo causa una enfermedad multisistémica a nivel de la economía del ser humano. ¿Por qué? Porque todos esos productos que yo les acabo de mencionar, se absorben por la sangre y se distribuyen a todos los componentes del cuerpo. Acuérdense que cuando uno inhala el humo de cigarrillo, todas esas sustancias químicas pasan a la sangre oxigenada, y esa sangre oxigenada, cargada de estas sustancias químicas nocivas, recorre toda la economía del cuerpo mediante el circuito o la circulación mayor del ser humano. Ustedes saben que la circulación menor está dada por la arteria pulmonar y la circulación mayor por la aorta. Este cigarrillo ingresa por la circulación pulmonar, se oxigena la sangre, va al corazón, al corazón izquierdo, y ahí se distribuye a todo el cuerpo. Esa nicotina primera fase que fue absorbida va directo al cerebro causando la estimulación. Y así como esa nicotina fue distribuida directamente al cerebro, también el resto de las sustancias químicas son distribuidas por toda la economía del cuerpo. Llámese corazón, riñón, los pulmones propiamente dicho. Entonces, el cigarrillo causa una serie de alteraciones multisistémicas que van a ser eliminadas por el riñón, por el hígado, por el aparato gastrointestinal. O sea, todas esas sustancias químicas se distribuyen con los metales pesados, con los compuestos químicos nocivos, que van y actúan directamente luego después en las células del cuerpo, produciendo una serie de alteraciones que vamos a citar a continuación. Entonces, el principal efecto del tabaco en el ser humano es el aparato respiratorio. Ese aparato respiratorio, cuando empieza a ser dañado por el tabaquismo, lo que ocurre es el humo con esas sustancias tóxicas produce inflamación desde el ingreso en la boca, los labios, la lengua, la faringe, la nasofaringe, la orofaringe, la tráquea, causa una inflamación sostenida y crónica en el aparato respiratorio. Es así que una de las principales causas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es la EPOC, es el tabaquismo. El tabaquismo de más de 10 cigarrillos día, en un paciente que ha fumado por más de 5 a 10 años, probablemente un paciente ya con EPOC que va a ir evolucionando si es que no abandona el hábito tabáquico. Entonces, el humo del etéreo del cigarrillo, tanto activo como pasivo, que vamos a ver después también en los fumadores pasivos, causa lo mismo a nivel del aparato respiratorio. Esa inflamación inicial que causa se traduce en generalmente dos patologías muy importantes que son parte de la EPOC, la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. Ese daño estructural causado por el humo de cigarrillo, que se traduce como inflamación, que es la bronquitis crónica, que se caracteriza por tos, espectoración crónica, episodios recurrentes de sibilancias. Entonces, ustedes saben la definición de la bronquitis crónica. Es dos o tres ocasiones de tos con espectoración con catarro en tres meses consecutivos en un año. Entonces, nosotros sabemos que el paciente es un bronquítico crónico si cumple esas características. Entonces, a partir de ahí, vemos que hay daños inflamatorios, pero también a nivel del aparato respiratorio produce daños estructurales. ¿Qué daños estructurales ocasiona? Por todo ese compuesto químico, los compuestos químicos que forman parte del humo de tabaco, lo que causa es a nivel celular una desestructuración a nivel celular, que puede causar mutaciones y causar cáncer desde el inicio de la boca hasta los pulmones, en donde uno ve que puede desarrollar cáncer en el pulmón justamente por la interacción de los metales pesados, la interacción de los hidrocarburos aromáticos que uno consume con el, que uno aspira con el humo de tabaco. Entonces, nosotros vemos que esas alteraciones estructurales también se ven a nivel del paréntema pulmonar. Pueden causar enfisema, que ustedes saben que son la rotura de los espacios alveolares, en los septos alveolares, dejando a un paciente enfisematoso prácticamente con bullas, agujeros dentro del pulmón, en un paréntema pulmonar que ya después no se recompone en su totalidad. Entonces, esa estructura, ese daño estructural que causa el tabaco con los años, también desencadenan justamente en los cuadros clínicos correspondientes de la disnia al paciente, la insuficiencia respiratoria crónica del paciente con los años. A más decir que el porcentaje también elevado de pacientes con cáncer de pulmón debido al consumo de tabaco. Eso es a nivel del aparato respiratorio, que sería todo lo que recorrimos aquí hasta llegar a los pulmones. Ahora bien, también en otra parte de la economía del cuerpo, por eso decimos que el tabaquismo causa una enfermedad multisistémica. A ver, todo ese compuesto inorgánico, metales pesados, hidrocarburo, el benzeno, la naftalina, transcurran a nivel de la sangre y eso va ocasionando erosión y lesión de la vasculatura a nivel del cuerpo del paciente también que consume tabaco. Esa vasculatura, lo que ocurre es que las células endoteliales van perdiendo su capacidad y se van fisurando, dejando lesiones en los vasos sanitos. Y eso ocurre principalmente en las arterias como forman parte del corazón, del riñón. Entonces hay una serie de alteraciones que hacen que también si el paciente tiene alguna otra comorbilidad como dislipidemias, como grasas en la sangre, que son las dislipidemias, hace que el depósito de grasa a nivel de los vasos sanguíneos formen la patología que ustedes conocen, que es la arteriosclerosis o arteriosclerosis, como ustedes lo conocen, que desencadenan insuficiencias vasculares a nivel del ser humano. Esa insuficiencia vasculares o esa oclusión de estos vasos sanguíneos ocasionan a nivel del corazón los infartos de miocardio, ocasionan a nivel del cerebro también infartos, accidentes cerebrovasculares, a nivel del riñón también ocasionan la vasculatura. O sea, todos esos componentes hacen que también haya daño tisular, daño vascular de los órganos del paciente con tabaquismo. Entonces, es una forma en que los compuestos químicos se transportan por la sangre y también se eliminan, ¿por qué órganos? Por el riñón. Entonces, una vez que esos compuestos químicos ingresan al riñón, estos deben ser eliminados y a la par que van a ser eliminados, también van lesionando las vías urinarias. Es frecuente encontrar pacientes que fuman pipa, por ejemplo, o cigarro, el cáncer de vejiga. El cáncer de vejiga es frecuente de las vías urinarias también, las neoplasias renales. Entonces, imagínense cómo ocasiona un daño generalizado el consumo de tabaco. Es más, y es importante recalcar que las mujeres que están en edad fértil también pueden causar alteraciones a nivel del feto, que ocasiona daño a nivel del ser vivo que está dentro de la madre, que esas sustancias químicas pueden producir aborto, pueden producir malformaciones en el feto, y una serie de alteraciones también a nivel de las estructuras de la mujer. Básicamente, el aparato respiratorio es un capítulo, porque algunos piensan tabaquismo y dicen, bueno, tabaquismo, bronquitis crónica, enfisema, EPOC y cáncer de pulmón. No, aquí hablamos de una enfermedad multisistémica, teniendo en cuenta, sobre todo también, que la persona que fuma generalmente también tienen otro tipo de comorbilidades, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, es muy importante recalcar eso, y también algunas alteraciones metabólicas como diabetes mellitus, ¿verdad? Y otras alteraciones como dislipidemia. Eso hace un combo perfecto y agresivo para que el paciente sufra de enfermedades cardiovasculares, muerte precoz, sobre todo por causa de infartos, de accidentes cerebrovasculares, y los distintos tipos de cánceres que les acabo de comentar. Cáncer de riñón, cáncer de vejía, cáncer de pulmón, cáncer de esófago, sobre todo para los pacientes que máscan tabaco, que también es una forma de tabaquismo, y aquellos también que fuman el habano, que ustedes saben que no se traga, sino que se mantiene en la boca, eso causa también cáncer a nivel de esófago, nasofaringe, lengua, boca, encías, o sea, el tabaquismo, desde cualquier punto de vista, es negativo para el paciente que fuma, y para el paciente que es pasivo, o sea, que huele el humo de silla rica. Ahora bien, esto se descubrió con el transcurrir de los años, nosotros veíamos en la época de los 60, donde habían propagandas de tabaquismo, donde uno veía que las mujeres eran más lindas y fumaban, los hombres eran más grandes y fumaban, después se fue viendo la asociación de las enfermedades con el tema del tabaquismo, y así que, se vino la pandemia del tabaco, la pandemia del tabaco, que hasta hoy en día estamos, es la pandemia de las enfermedades producidas por el consumo de tabaco, y así que nuestro país fue uno de los primeros países en el mundo que firmó el convenio marco de lucha contra el tabaquismo, que está firmado hace aproximadamente 10 años, Paraguay firmó, fue uno de los socios fundadores, en donde hay una serie de reglas que cada país debe cumplir con respecto al tabaquismo, y en eso están los etiquetados, ustedes ven que la caja de cigarrillos debe tener los etiquetados, de que fumar causa cáncer, tiene que tener un tamaño, no se deben promocionar más los productos derivados del tabaco, o productos del tabaco y sus derivados, no se deben promocionar, ustedes ya no ven propagandas de cigarrillos por la tele, ya no pueden auspiciar el fútbol, ¿se acuerdan? Antes se auspiciaba el fútbol con el tabaco, recuerdo perfectamente, el club Olimpia tenía Rixmond, o tenía Clayton, ¿verdad? Entonces hoy en día el deporte se separó de lo que es el tema del tabaco, Inclusive, si ustedes se dan cuenta, en la fórmula 1, en la fórmula 1, ¿se acuerdan que había McLaren, Malboro McLaren? Eso se eliminó todo, en las películas también está prohibido mostrar el tema del hábito del tabaco, y todo eso vino con el convenio Marco. El convenio Marco lo que hizo fue agarrar y juntar a unos países que se pusieron objetivos para la lucha contra el tabaquismo, eso fue lo que Paraguay firmó, y que hasta hoy en día no puede cumplir en su totalidad. ¿Por qué? Porque aparte de lo que le estoy contando, que son todo el tema de la promoción de los productos derivados al tabaco, también existe un capítulo que es con respecto a los costos de los impuestos que deben pagar el tabaco. En la región de Sudamérica, Paraguay es el país que menor impuesto al tabaco tiene. Paraguay prácticamente no recibe ningún tipo de impuesto relacionado, es muy bajo con respecto a otros países, por eso que nuestro país está caracterizado justamente por el tema del contrabando de tabaco, porque acá el tabaco es baratísimo y paga un impuesto irrisorio, creo que es del 20% o 22% hoy en día. En Brasil, en Argentina, en Uruguay, el impuesto al tabaco es 60%. Entonces, es mucha plata, cuesta mucho, y lo que se busca justamente con esta estrategia es que el tabaco uno no pueda comprar fácilmente, que los jóvenes no puedan comprar, porque a veces vos con mil guaraníes ya compras tabaco, con una caja de tabaco ya compras con mil guaraníes acá en Paraguay. Entonces, todo ese convenio marco que Paraguay firmó nosotros en el capítulo de impuestos no hemos logrado todavía nuestro objetivo. En el resto, el etiquetado, la promoción, la no promoción de los derivados del tabaco, la no promoción en las películas, la no promoción en las propagandas, eso se ha cumplido a cada día. Lo que no se puede cumplir hasta ahora justamente son los impuestos que vayan subiendo y que eso se destine a salud pública, que es muy importante para nosotros, sobre todo el presupuesto para tratar este tipo de enfermedades. Ahora, el convenio marco también tiene que ir acompañado de políticas sanitarias, justamente existe un programa nacional de lucha contra el tabaquismo que hoy en día en el ministerio está dentro de un departamento de enfermedades crónicas. Prácticamente, lastimosamente está ausente, no tiene absolutamente ningún eco hoy en día. Yo no he visto, por ejemplo, hoy ninguna promoción con respecto al hábito tabáquico y es lo que más está matando gente. Y hoy con el COVID estamos viendo que los fumadores tienen mucha más probabilidad de complicarse que aquellas personas que no fuman. Entonces, también es muy importante recalcar el tema del cumplimiento, dentro del convenio marco, el cumplimiento de áreas libres de humo de tabaco. Estas áreas libres de humo de tabaco son aquellos espacios públicos que aglomeren a más de dos personas, sea o no sea al aire libre. Eso deben saber ustedes. En un lugar donde hay dos o tres personas juntas, ya no se puede fumar, aunque sea aire libre. No existe ese lugar de tabaquismo. No se debe fumar ni siquiera al aire libre si ya hay un grupo, un cúmulo de personas. ¿Por qué? Porque ese humo ha demostrado que los fumadores pasivos de este documento se encuentran los hombres. Y también en un lugar donde hay un trabajo telling que lo que más allá de que los muertos tienen mucha más diferente. Porque lo que más hay una gran parte de este hombre que es un hombre que os tuvimos que fumar. ¿Cómo se puede fumar esta enfermedad? ¿Por qué? Pues, entonces se debe fumar. Entonces, luego que se debe fumar esta enfermedad. Y ahora que no se debe fumar. Entonces, no se debe fumar. Entonces, vamos a hacer la enfermedad. Se debe fumar. Antes de Parque, en el cúmulo deioterapia la tierra, Gracias. 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 bupropión cuesta el paciente que consume a 70% de probabilidad de abandono del tabaco y se puede suministrar el bupropión en forma gratuita en el programa de abandono del hábito tabaco y también en el Ministerio de Salud y se utilizaba el bupropión con buen resultado creo que se quitó unos cuantos pues ya no le hice seguimiento pero está funcionando ese programa y la segunda droga que es milagrosa porque yo la uso mucho en mi paciente la vareniclina vareniclina con B corta la vareniclina es una droga muy específica para justamente los centros del tabaquismo a nivel del sistema nervioso esta droga lo que hace es actúa directamente en los receptores de tabaco que se crearon por la nicotina inhibiéndolos totalmente y prácticamente dejando de que el paciente diga me olvido de fumar la ventaja de esta de esta droga es de que es de fácil toma viene así en comprimidos tipo anticonceptivos por días el paciente va tomando eso y tiene un 95% la vareniclina generalmente tomo una cervecita con este tratamiento que me da porque yo ahí cuando tomo cerveza lo que quiero tomar quiero quiero fumarte dice el paciente entonces una droga que no no puede tomar alcohol porque puede enganar crisis psicótica de repente con esta droga si se puede consumir de repente un poco de alcohol lo que hay que evitar el consumir pero hay pacientes que no tenemos la mayoría de mis pacientes lo compran de argentina es clorina tiene un costo de 350.000 la dosis con mis pacientes han habido tabáquico pero con una fuerte también dada por el neumólogo con un seguimiento estricto verdad y cambio de hábito que es lo que yo utilizo mucho el cambio de hábito y el cambio de conducta al paciente otro tipo de actividades para evitar justamente querer fumar más la droga que les suministramos hay un porcentaje elevadísimo de más del 90% de pacientes que han dejado de fumar así que estoy atento a lo que ustedes quieran preguntar a lo que ustedes no 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 sé si hay preguntas. La droga que se toma para el abandono del hábito tabáquico es la vareniclina. Vareniclina es la droga. Y el bupropión es una droga que tenemos, sí, acá en Paraguay. El bupropión se puede comprar en la farmacia. La vareniclina no tenemos acá, se compra en Argentina. Los parches de nicotina, me está preguntando también, el tema de los... ...eficientes, pero son mucho menos eficientes que... ...que las drogas, propiamente he dicho. Así como dije, tiene un porcentaje de abandono del 30 al 50% los parches de nicotina. Generalmente yo no los utilizo, me voy directo por las drogas y con una terapia conductual del paciente. Generalmente, Analia Chamorro me pregunta, nosotros insistimos... ...con que se ponga meta al paciente. Generalmente, eso hacemos con la psicóloga. ...que deje una vez, porque tiene un hábito muy... ...se hace un test de adicción en el paciente que fuma y de acuerdo a eso se mide el grado de adicción. Hay pacientes que van a levantarse y te sale un paciente y dice, yo me levanto y ya tengo que ir con un tratamiento de disminución progresiva del hábito tabaco y eso le decimos, bueno, ¿cuánto fumabas vos hoy en día? 20 si habías un día. Bueno, hoy vas a... ...entonces te pones... ...hay que estimular al paciente para dejar de fumar. Lo dijiste... ...ha dejado de una vez el tabaco. Eso hay gente que ha dejado de una vez. Se puede también intentar. Ah, aquí... ...me pregunta sobre el... ...de hecho el paciente que tuvo COVID se le induce ya automáticamente y más que eso estuvo internado. ...tambás va a meter ya un cigarrillo en su boca. Ahora... ...a problemática bastante importante el tabaco post-COVID, porque ustedes saben que hoy en día es todo... un capítulo incierto de enfermedades cardiovasculares de enfermedades pulmonares y el paciente que va incrementando contraindicamos totalmente el hábito tabáquico en el post-COVID. De hecho, estudios sobre COVID y tabaquismo creo yo que han de estar en proceso de elaboración porque esto es nuevo. Ustedes saben que todo lo que está pasando con el COVID vamos a ver... ...su repercusión. Probablemente los secuelares para el año que viene ya estamos teniendo muchos pacientes que están con estenosis traqueal por intubación... ...tenemos pacientes con fibrosis pulmonar y eso vamos a ver en el futuro en años siguientes cuáles son las secuelas y sobre todo las... ...digamos... ...cómo quedan lisiados... ...de hecho el tabaquismo va a empeorar el cuadro sí o sí. Ya no me pregunta un paciente que usa vapeador se trata... Claro. Un paciente que... Y claro, María José. ¿Por qué? Porque te había recordado que el vapeador generalmente tiene la esencia que compran que supuestamente no tiene nicotina sí tiene nicotina y justamente por eso causa la adicción el vapeador también entonces se debe hacer también lo mismo en el paciente que vapea porque hoy en día y me olvidé de contarles eso gracias por tu pregunta los jóvenes están iniciando con el hábito tabáquico con el vapeador y luego pasan al cigarrillo A ver, ¿cómo se podría evaluar el daño renal ocasionado por el tabaco? Y la verdad que un paciente que... hay que hacer los estudios funcionales renales, ¿verdad? Si te viene un paciente que es fumador de tabaco y viene y te dice ¿sabes doctor? Oriné sangre ojo con eso porque uno de los cánceres más frecuentes de vejiga está causado por el traquismo entonces hay que valorar todo el tabaco por eso es importante en la historia clínica ustedes lo saben perfectamente lo primero que se conocina son los hábitos tóxicos cuando yo, mi paciente tengo como hábito tóxico el tabaquismo yo ya tengo que prender la lamparita y ver todo eso que yo Melisa me pregunta los ex fumadores un paciente que está con Spock saben que se diagnostica mediante la espirometría la saturación con una gasometría de hecho el parénquima pulmonar que ya está destruido no se recupera y probablemente esa saturación va a mantener siempre baja y cuando se enferma va a bajar más a una saturación si es que no abandona el hábitos tabáquicos ejercicios de respiración fisioterapia respiratoria para tratar de mantener ese estado funcional del aparato respiratorio todos los cigarrillos efectos dañinos no existe porque es por que pasa en los pacientes que son fumadores tiene percusión ah bueno eso es famoso existe en mi abuelo murió bueno estado una cara genética en fisema pulmonar y hay otro que fuman hasta que mueren y no le pasa nada pero el nivel de la microvascular del cuerpo humano probablemente ese paciente vivió todos los 90 años y si es que no fumaba no podamos decir que no que no causa daño causa respuesta genéticamente para tener mayor daño lógicamente el tabaco que se mastica a ver acá me pregunta el narguile el narguile es una forma de tabaquismo y la es una forma de tabaquismo también ocasiona enfermedad pulmonar rutina crónica es un producto derivado del tabaco se utiliza también ahí el tabaco que se mastica el tabaco que se mastica el famoso sin aquea la tamastica es el mayor productor de cáncer de lengua cáncer de encía y cáncer de esófago impresionante y también causa enfermedad pulmonar rutina crónica aunque no se fume por las sustancias químicas que va emitiendo ese tabaco terrorífica porque los corticoides inhalados van adquiriendo mayor resistencia está fumando entonces una de fumador tiene una anafasolina es digamos crónica la anafasolina causa adicción tratamiento con psiquiatría para no sé si me copiaste María Virgil hay alguna otra pregunta no sé no sé nada no sé si me copiaste la anafasolina no sé la anafasolina Sí, Milagro pregunta ansiolítico, y eso ya queda a cargo del psiquiatra, de hecho hay veces que necesita utilizar, esta varinicrina tiene también un grado de ansiolítico, también recalma el craving, que es justamente el síndrome de abstinencia, es por abandonar el tabaquismo, se necesita eso. El cáncer de colon también es producido por el tabaco, tiene un efecto del etéreo sobre la salud colónica, porque causa generalmente constipación, a veces causa diarrea por el efecto simpático que tiene la droga nicotina a nivel del sistema nervioso central, ¿verdad? Y los compuestos químicos, benzenos y metales pesados, sobre todo que van y se depositan en el epitelio del aparato gastrointestinal, produciendo distintos tipos de afectaciones, desde el estómago, el esófago, cáncer de esófago, cáncer de estómago, úlcera péctica, ¿sí? Porque al inhalar el cigarrillo es lo que produce hiperacidez, hipercloridria, y hace que haya más probabilidad de tener úlcera péctica y que esto se transforme en una neoplasia elástica. Y a nivel del colon, también cáncer de colombra. Acá Belén me pregunta, solo los pacientes, mirá, existen pacientes que se dan un susto, no necesitan ese susto. Generalmente los que tienen el susto ya tienen algo ya, o un cáncer, o ya están con EPOC y tienen cáncer, generalmente el ser humano debe primero golpearse la cabeza para entender las cosas. Esto es así. A ver, la nicotina estimula la célula a activarse, a tener actividad, a estar despiertos, entonces hace que funcione el cerebro en forma de que se utiliza para, o sea, que está en un compuesto que es mal utilizado y que causa más daño que bien. No sé si hay más preguntas. 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 de todo desde un poquito de hablando de lo que está a nivel también de social el tema del convenio marco el vapeador y son cosas que van a ir que deben ustedes promocionar a que no justamente no al tabaco y debemos comenzar por casa sobre todo que si conocen compañeros que fumamos con esto terminamos excelente doctor, creo que quedó bastante claro fue una conferencia muy interesante en serio espero que les haya servido a los chicos la verdad que estuvo bastante completo y es un día bastante importante en lo que es la práctica de la tecnología creo yo que para esta liga fue muy complejo creo que les sirvió a los chicos entonces te agradezco doctor, espero que un poco adelante podamos ir colaborando juntos yo sé que siempre fuiste una persona colaborativa con la sociedad y nada, te agradezco doctor bueno, gracias a ustedes chicos por la oportunidad de compartir con ustedes seguir insistiendo en que si todos sigan promocionando así que va a depender de nosotros de cuidarnos nosotros en ese cuidar a nuestra familia estudiar excelente de verdad te agradezco doctor entonces quedamos así muchísimas gracias nos vamos cerrando entonces esta actividad les recuerdo chicos entonces les pasé ya las asistencias tienen ahí para completarlo en unos minutitos voy a estar cerrando la la asistencia a través del formulario cualquier cosa como siempre tiene mi contacto y mi correo agradezco por la participación espero que les haya servido y nos vemos en la próxima ocasión